¡Oye, sinvergüenza! ¡Devuélveme la gallina! ¡No te la lleves! ¡Oye, sinvergüenza! ¡Ven! ¡Devuélveme la gallina! ¡Sinvergüenza! ¡Cómo se me van llevando las gallinas! Hola, Ulises. Seguramente estás muy cansado. Mira, te traje agüita para que te refresques un poquito. ¡Ten! Ay, niña, Martito. No se hubiera molestado. Tranquilo, no pasa nada. Tú sabes que yo siempre me preocupo por ti para que estés bien. ¿Qué pasó? Muchacho, se me fue llevando una gallina y la más gorda. Ayúdame, por favor. Tú no es de por arriba y yo me voy por abajo, ¿sí? ¡Corre, corre! No se preocupe. Ay, ya no lo puedo seguir. Ay, se me va llevando la gallina más gorda. Mamá, no encontré nada. Me fui hasta abajo y no encontré nada. Seguramente se fue para arriba. Patroncita. ¿Cómo te fue? ¿Lo pudiste escoger? Ay, nada, patrona. No lo encontré. Yo ya no estoy para estos trotes. No se preocupe. Nosotros nos vamos a encargar de encontrarlo. No se saldrá con la suya. Sí, mamá, tranquila. Cuando la encontremos, le vamos a dar su merecido. Está tranquila. Ay, niña. Esperemos que con esto ya sirva. Ay, pero apúrate. Tenemos que irnos a comer. Pero, niña, yo creo que debería preocuparse un poquito más por esto. Al fin y al cabo, esto es suyo. No me digas nada de eso. Vámonos rápido a comer. Va. ¿Y ahora qué pasó? Otra vez se han venido a meter al gallinero. Patrona, ¿qué pasó? Otra vez se me han venido a coger la gallina y le la cogen a la más ponedera. ¿Y ahora? Ve. Ahí están las huellas. Yo creo que acaba de salir. No hay tiempo que perder. Vamos, vamos. Sepáremosnos. Tú te vas por allá y yo me voy por acá. ¡Vaya! ¡Corre, corre, corre! ¡Sin vergüenza! Ahora te voy a enseñar a no agarrar lo que no es tuyo. Oye, despiértate. ¡Oye! ¡Despiértate! ¡Ay! ¿Cómo te fue con la venta de las gallinas? ¡Pero quítate esa máscara! Toma. Esta es tu parte. Pero, ¿por qué tampoco? Tienes que seguir vendiendo más gallinas. Déjame dormir, hombre. No, ya no quiero vender nada. Tu mamá tiene un trabajador medio agresivo. Casi me gano una buena golpiza. Yo te estoy ayudando para que puedas vender gallinas. Si no fuera por mí, no pudieras coger ni un simple huevo. Tienes que seguir vendiendo. No quiero nada. Pero, ¿sabes qué? Mi mamá aún tiene más gallinas. Y yo las voy a vender. Es más, ya tengo un comprador. Y tú no vas a ser parte de este negocio. Ahí te quedas. Chao. Buenas tardes. Aquí tengo a la gallina. Pero no acepto menos de 20 dólares por ella. Y págueme rápido que estoy de apuro. Acompáñame que mi jefa le va a pagar. Ay, qué estrés. No pueden comprar nada. ¡Suéltame! ¿Qué estás haciendo? Sigue caminando. ¡Suéltame! Mi mamá te va a encontrar y te hará pagar por todo lo que me estás haciendo. ¡Suéltame! ¿Mamá? Claro que te voy a hacer pagar todas las salidas que has llevado desde mi gallinero. Yo no te creí con esos valores y esos principios. Mamá, perdóname, por favor. Te prometo que nunca más lo vuelvo a hacer. ¡Perdóname! Ahorita dejas de ser mi hija. Ya no eres. Ahí te quedas. ¡Mamá, no me puedes hacer esto! ¡Soy tu hija! ¡Suéltame! Ni modo, señorita Marta. Le dije que se esforzara un poco más, pero jamás pensé que haría ese tipo de cosas. ¡Adiós! Ulises, suéltame. ¡Suéltame! ¡No te vayas! Esto es tu culpa. No puedes hacer nada bien. Es tu culpa. Vos no sabes a quién vender las cosas. Tú fuiste el que se dejó atrapar por Ulises. Ahora ve si nos puedes desatar de esto. ¡Nada puede! ¡No! Honra a tu padre y a tu madre para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra. ¡No te vayas!